Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al Ateneo de los Jóvenes, a un viernes más para compartir uveitis. Hoy tenemos el enorme placer de tener al doctor Buzman, que como todos saben se desempeña en el Hospital La Gleice como jefe de la sección de uveitis, y a la doctora Karina Talano, también una ex-La Gleice, parece que nos trajimos a todos, que ahora está en Salta, y bueno, también compartiendo con nosotros, lindo, porque la verdad es como reencontrarnos a todos y estar más juntos que antes, como bien dijo Kari mientras charlábamos antes en la previa. Bueno, te dejo Luis, todo para vos, para que sigas con la dirección del Ateneo. Esta es emotiva, me gusta que arranques, así de emotiva. Bueno, hoy tenemos un par de casos uveitis, y el primer caso es del Hospital Santa Lucía, se llama La Pista Estaba en el Laboratorio, y ahora nos comparte su presentación el doctor Tomás Golobov. Gracias. Dale, gracias Luis. A ver. Muy bien. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Genial. Bueno, ya me presentó Luis, pero luego de nuevo, mi nombre es Tomás Golobov, soy residente del Hospital Ophthalmológico Santa Lucía, y les presento el siguiente caso clínico titulado La Pista Estaba en el Laboratorio. Comenzamos, se trata de un paciente varón de 31 años de edad, que presenta como antecedentes ser sordo o mudo de nacimiento, presentar un trastorno del desarrollo, ser paciente que refiere ser HIV positivo, sin tratamiento y sin seguimiento al momento de la consulta, y con un antecedente de pérdida de visión en el ojo izquierdo hacia un mes, que fue tratado de manera tópica, sin resultados. Y al momento de la consulta refiere una pérdida aguda de la visión en el ojo derecho de tres días de evolución. Me parece importante acá destacar, primero, que era un paciente sordo o mudo, que recientemente prácticamente había quedado ciego, había perdido la visión, entonces se encontraba muy alterado, el interradactorio fue indirecto a través de la madre, y fue muy dificultoso la interacción con el paciente. En el examen oftalmológico, la obesidad visual, se pudo determinar que era de bultos en ambos ojos, y en el examen de la lámpara, en el ojo derecho, podíamos observar una inyección conjuntival marcada, con precipitados queráticos finos inferiores, un hipopium de 2 milímetros, abundantes células en cámara anterior, y algunas sinequias pupilares posteriores. En cuanto al ojo izquierdo, no había signos de inflamación activa, pero sí importantes sinequias pupilares posteriores, y una membrana prelental considerable. Al estudio del fondo de ojos, en el ojo derecho había una marcada vitreitis de tres cruces, que no permitía la visualización correcta del polo posterior, y el ojo izquierdo no era valvable por la membrana prelental. Decimos realizar ecografía ocular de ambos ojos, en el ojo derecho observamos una caída vitrea, con ecos puntiformes, y una imagen hiperecogénica prelretinal de localización inferior. En cuanto al ojo izquierdo, los ecos puntiformes eran más abundantes, más organizados, y había presencia de membranas. Frente a esta información, el diagnóstico al cual arribamos es que estamos ante una panubeitis bilateral, de presentación asincrónica, en el ojo izquierdo ya estábamos observando las secuelas de la fase aguda, y en el ojo derecho estamos en plena fase aguda de la enfermedad. Frente a esto, los diagnósticos diferenciales que tenemos que plantear, es si estamos ante una etiología infecciosa o autoinmune. Dentro de lo infeccioso, tenemos que descartar toxoplasmosis, sífilis, tuberculosis, y causas virales, y en cuanto a la autoinmune, lo principal es diagnosticar si es un BKH o una sarcoidosis. Acto seguido, solicitamos un laboratorio de sangre del paciente, y acá nos llevamos la sorpresa de una VRL positiva de 1 en 1024 diluciones. Además, resulta positiva una carga de CD4 baja, una carga viral para HIV muy elevada, y una IgG para toxoplasmosis negativa. Ahora sí, estamos ante el diagnóstico de una panubitis sifilítica bilateral. Acto seguido, solicitamos la internación del paciente en un hospital infectológico de alta complejidad, donde se realiza punción lumbar, la cual arroja como dato positivo la presencia de 38 células por milímetro cúbico, el total del 100% de linfocitos, y se le realiza un ataque de cerebro, la cual no se observan lesiones agudas. El paciente recibe 10 días de penicilina endovenosa, se reanuda su terapia antirretroviral, y al alta recibe 3 dosis más de penicilina intramuscular espaciada por 3 semanas. El paciente regresa a control oftalmológico los 30 días del alta, y para nuestra sorpresa, la obesa visual del ojo derecho había mejorado de bultos a 9 décimas, mientras que en el ojo izquierdo no había sufrido modificaciones. Y similar al examen de la lámpara de hendidura, vemos que en el ojo derecho ya prácticamente no hay secuelas de la fase aguda, mientras que en el ojo izquierdo no sufrió modificaciones. Seguimos viendo la misma imagen. Y en cuanto al estudio del fondo de ojos, del ojo derecho, en el cual ya no presentaba vitreitis, vemos que prácticamente no quedaron secuelas del proceso inflamatorio. Bueno, ahora hablando un poquito de estas enfermedades, empezando con el HIV, que era la enfermedad de base de nuestro paciente, decir que es un virus ARN, principalmente de transmisión sexual, que también es de transmisión endovenosa y vertical de madre a hijo, y que se caracteriza por producir un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual se define por un recuento de CD4 menor a 200, o menos del 14% del total, y la presencia de enfermedades marcadoras. Y me pareció importante el dato de que en Argentina, datos epidemiológicos del 2018, arrojan una prevalencia de 11,8 personas con HIV, cada 100.000 habitantes. En cuanto a la sífilis, la otra enfermedad, conocida como la gran simuladora, producida por el treponema pallidum, una enfermedad de transmisión sexual principalmente, que constituye la sífilis adquirida, y también con una forma de transmisión trasplacentaria, que constituye la sífilis congénita, y que tiene una prevalencia en Argentina de 51 personas, con sífilis cada 100.000 habitantes. Esta tiene una evolución natural en etapas. Comienza con la sífilis primaria, la cual se caracteriza por la aparición del chancro sifilítico, que es la puerta de entrada del treponema al organismo, el cual evoluciona durante 4 a 6 semanas, resolviéndose espontáneamente y dando lugar a la sífilis secundaria, la cual se caracteriza por la diseminación sistémica de la enfermedad. Esta se va a presentar con fiebre, adenopatías y lesiones en piel, la cual es característica de la rociola sifilítica, que son estas lesiones, como se ve en la foto, en palmas y plantas y en el resto del cuerpo. Sin tratamiento, la enfermedad entra en una fase de latencia, la cual puede durar varios años, y un tercio de los pacientes aproximadamente, si persisten sin tratamiento, van a desarrollar la sífilis terciaria, que se caracteriza por lesiones en diversos órganos, entre ellos el sistema cardiovascular. Aparte tenemos a la neurosífilis, esta se define como la presencia de treponema en el líquido cefalo-raquidio, muchas veces puede ser asintomática, y contrario a lo que se creía anteriormente, que era un estadio de la sífilis terciaria, hoy sabemos que puede aparecer en cualquiera de los estadios evolutivos de la sífilis. En cuanto a las manifestaciones oculares de la sífilis, la prevalencia es del 10% en pacientes con sífilis secundaria, y el 5% de los pacientes con sífilis terciaria. El abanico de presentaciones es muy grande, en cuanto a las manifestaciones oculares, pero la principal es la uveitis sifilítica. Así todo, esta representa únicamente entre el 1% y el 2% de todas las uveitis. Ahora, para unificar un poco tanto el HIV como la uveitis sifilítica, que era el caso de nuestro paciente, me pareció destacable que estas dos patologías tienen un 20-70% de coinfección descrita en la literatura, y que los pacientes de HIV tienen 86 veces más riesgo de contraer sífilis. En cuanto a la uveitis sifilítica en el paciente de HIV, las manifestaciones de estas van a ser invariables, independientemente del estado inmunológico del paciente. Y en este review de 143 pacientes con uveitis sifilíticas, el cual se dividió en dos grupos, HIV negativos y HIV positivos, en ambos la forma de presentación más frecuente fue la uveitis posterior. Y en cuanto a la uveitis posterior, la forma de presentación que se ve con mayor frecuencia es la corioretinitis, que se caracteriza por lesiones puntiformes en el polo posterior y periferia media, que pueden coalecer formando placas, se acompaña de grado variable de itreitis, y el 50% es de presentación bilateral. Le sigue la vasculitis, que se caracteriza por este tipo de imagen, con tortuosidad vascular, envainamiento, y arteritis oclusiva. Y en tercer lugar, pero característico de la sífilis, es la corioretinitis placoide posterior sifilítica, que se caracteriza por uno más de estas placas amarillentas en el polo posterior. Y menos frecuente es la forma de retinitis focal, necrosis retiniana, o un desprendimiento de retina cerosa. Y para terminar, hablando un poco de diagnóstico y tratamiento de la sífilis, el diagnóstico siempre lo vamos a hacer con la serología, con pruebas no treponémicas como la BRL, y treponémicas como el FT-APS. Y en todo paciente con UIT sifilítica, vamos a hacer estudio del líquido cefalorraquídeo, ya que es importante destacar que la UIT sifilítica se considera una forma de la neurocifilis. Y este líquido lo vamos a considerar positivo ante una BRL positiva en el líquido, la presencia de proteinorraquia o leucorraquia. Y volviendo al trabajo antes citado, en este se observó, en todos los pacientes HIV positivo con UIT sifilítica, que el 82 tenían el líquido cefalorraquídeo patológico. Y en cuanto al tratamiento, este es el mismo descrito para la neurocifilis y lo vamos a realizar independientemente del resultado del líquido cefalorraquídeo. Y el gol estándar es penicilina geacuosa, 18 a 24 millones de unidades por día, por 10 a 14 días. Esta es la bibliografía solicitada. Muchas gracias por su atención. Un buen caso, Tomás. Karina, Gustavo, ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario respecto al mismo? ¿Estaba? Dale, Karina. Bueno, mira, te digo, en realidad, como todos los casos, creo que hay que tomar las moralejas de esto. Creo que una de las cosas que te podría comentar es que cuando tenemos pacientes con UBIT y esos pacientes son sordomudos o son pacientes con síndrome de Down o algún déficit que va a dificultar nuestra anamnesis, que muchas veces es muy importante, los métodos complementarios adquieren mayor relevancia. Punto uno. Vos mostraste la ecografía. Yo hace poco tuve una paciente que es una nena con síndrome de Down que tiene una artritis reumatoide juvenil y que la veníamos siguiendo sin ningún síntoma, una UBIT recurrente, tranquila, de repente yo de rutina le hago una ecografía porque la visión no se le puede tomar muy confiablemente y tiene un desprendimiento de retina en un ojo. Con lo cual, hay que hacerle más métodos complementarios cuando la anamnesis no es tan fluida, sobre todo en el seguimiento de estos pacientes que muchas veces tienen UBIT crónicas, que no es este el caso. Y la otra cosa es que siempre, siempre en las grandes simuladoras hay que pensar qué es eso hasta que se demuestre lo contrario. Porque en este caso hubiesen perdido la oportunidad de tratarlo y de lograr esas nueve décimas finales en quizás su ojo único si no hubiesen seguido el protocolo de pedirle siempre para descartar las grandes simuladoras. La TDC y en este caso la sífilis. Gustavo. Gustavo, una pregunta. ¿Me escuchás ahí, Gustavo? ¿Vos solamente con una BDR positiva hacés diagnóstico de sífilis? ¿Solamente con eso? Mirá, no es solamente BDR positiva en este caso. En este caso tiene un hipopión, tiene HIV positivo, y el título de BDR era realmente muy alto. Muy alto. Yo preguntaba por el hecho de que no pidieron una prueba específica. No, me parece que con una sífilis, con la BDR tan alta, vos ya estás habilitado para iniciar el tratamiento con la penicilina intravenosa. ¿Este paciente recibió corticoide en algún momento? Tópicos únicamente. Tópicos únicamente. Sí, no sistémicos. Fíjate que solamente se curó por completo el hipop, la panostalmía con la penicilina. Acá lo que me queda de duda a mí en el paciente es qué enfermedad tuvo en el otro ojo. Porque es muy raro que una sífilis autorresuelva. Nunca autorresuelve. Y el otro ojo algo tuvo y lo tuvo antes y no sabemos por qué no ve. Si es la membrana pupilar la que no deja que vea o si se puede espiar algo en ese fondo de ojo como para ver qué pasó en ese otro ojo. Porque a lo mejor ese ojo puede mejorar su situación si es que hay algo mejorable. Pero no creo que el ojo izquierdo haya tenido el mismo problema que el derecho. No creo. Porque es muy poco probable que vos tengas sífilis en distintos estadios evolutivos en un ojo y otro o autorresuelta en un ojo y activa en el otro. Eso no... Es la parte que por ahí no cierra del todo del caso y habría que ver qué pasó en el ojo que no ve. Y entre los diagnósticos diferenciales cuando se ve la primera ¿Cómo? Perdón, por ahí pensar en la infiltración del nervio óptico de ese ojo que quedó viendo tan poquito o quizá en algún tipo de complicación que podemos ver en los pacientes con sífilis. Sí, pero esa membrana pupilar ¿de cuándo era? Sí, de antes. Sí, ella venía con eso y únicamente le habían dado P forte para ese ojo que no había resuelto. ¿Por qué una membrana pupilar fresca con prenefrín fuerte y mi driasis rompe? Esa membrana tiene tiempo si no se hubiera ido. La foto da la sensación de ser antigua. La decoración también estaba bastante comprometida la que había vitria en el ojo izquierdo. Era solo la membrana. Habría que ver qué es ese otro ojo. Dan ganas de meterse en ese ojo. En abrir la pupila sacar la membrana y mirar qué hay atrás. La verdad que dan ganas de saber y de enterarse qué tiene. Hay un diagnóstico diferencial que por ahí no mencionaste al principio pero acotarte algo más por las características del hipopio y por ser HIV positivo la endoestamitis endógena por cándida es un diagnóstico presuntible en estos pacientes. Bien. Que tendría que estar en esa listita que pusiste al principio de las causas infecciosas probables del cuadro. Bueno, muchas gracias. Está lindo, está resuelto, está muy bien. Muchas gracias. Gracias Tomás, gracias Gustavo. Bueno, vamos a seguir con Julieta Graciani de la Iglesia que nos va a presentar su caso más que una necrosis que tiene en la aguda. ¿Estás por ahí Julieta? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias al cabo por la invitación. Yo mismo comparto pantalla. Bueno, ¿se ve bien? Perfecto. ¿A vos? Sí. Bueno, arranco. Este caso clínico es de una paciente femenina de 68 años que viene a la consulta por visión borrosa y dolor del ojo derecho de 10 días de evolución. Como antecedentes personales tenía un antecedente un cáncer de mama, tenía un cáncer de pulmón activo con metástasis óseas y era una paciente que estaba en seguimiento y tratamiento por cuidados paliativos. Al examen oftalmológico del ojo derecho presentaba una agudeza visual de movimiento de manos, del ojo izquierdo veía 8 décimas y a la biomicroscopía lo que podíamos observar del ojo derecho era una pupila arreactiva presentaba una escleritis en el sector temporal y abundantes células en la cámara anterior. El ojo izquierdo era normal y la presión intraocular también. En el fondo de ojos lo que pudimos observar era una vitreitis intensa de tres cruces que nos impedía ver el polo posterior, solo se podía observar el nervio óptico y en el sector temporal podíamos observar una lesión blanquecina difícil de visualizar y de más o menos dos diámetros de papila de tamaño. El ojo izquierdo era normal el fondo de ojos y realizamos una ecografía en ese momento del ojo derecho. Esta era la ecografía lo único que podíamos ver era que había en ese sector temporal había un engrosamiento coroideo un leve edema epiescleral y flotadores subialoidos. Y por lo tanto ante este cuadro la conducta que se decidió tomar fue realizar una PCR multiplex y se tomó una muestra de humor acuoso de la paciente teniendo en cuenta que estábamos ante un foco blanquecino de retinitis y el resultado nos arrojó positivo para varicela zoster por lo tanto esa paciente fue internada e inició tratamiento con aciclovir endovenoso 15 mg kg cada 8 horas por 14 días. ¿Cómo fue que arribamos al diagnóstico? Bueno estábamos en presencia ante una vitreitis intensa reacción en cámara anterior y el foco blanquecino periférico de retinitis y una PCR positiva para varicela por lo tanto sospechamos de una necrosis retinal aguda en esta paciente a modo de breve repaso lo que quiero decir es que la necrosis retinal aguda la principal etiología es por varicela y tenemos distintos criterios diagnósticos uno o más focos de retinitis o necrosis bien delimitadas en la periferia retinal la progresión rápida circunferencial en ausencia de tratamiento antiviral la vasculopatía oclusiva con afectación arteriolar y la reacción inflamatoria en cámara anterior y vitrio el diagnóstico se puede hacer mediante los criterios clínicos pero para saber la etiología lo ideal es hacer una PCR de humor acuoso o de humor vitrio el tratamiento clásico es con aciclovir endovenoso 10 miligramos kilogramos día cada 8 horas durante 10 a 14 días y el tratamiento con corticoides endovenosos a las 48 horas la principal complicación es el desprendimiento de retina y el compromiso del ojo contralateral si no se instala el tratamiento bien con respecto a lo que es el diagnóstico y el tratamiento leyendo un poco la academia americana de oftalmología recomienda realizar PCR de humor acuoso y de humor vitrio debido a que tiene una alta sensibilidad y especificidad y lo que arrojaron los resultados fue que la mayor prevalencia es por virus del herpes simples y por varicela zoster y con respecto al tratamiento no había diferencias entre el aciclovir endovenoso y el balaciclovir vía oral esta paciente vuelve al servicio de uveitis luego de haber realizado el tratamiento antiviral por 14 días vuelve a control y lamentablemente la agudeza visual había disminuido había mayor células en cámara anterior teníamos un hipopión y en el fondo de ojos continuaba esa lesión blanquecina en el sector temporal inferior y turbidez vitria abundante entonces se decide repetir la ecografía la ecografía nueva era diferente a la anterior y lo que podíamos observar era una lesión sólida en ese sector temporal de reflectividad media y también era irregular esta lesión había abundantes flotadores vitrios la hialoides estaba engrosada y adherida a papila y un DR ceroso inferior entonces nos planteamos un nuevo diagnóstico presuntivo debido a la mala evolución de la paciente la falta de respuesta al tratamiento antiviral teniendo en cuenta los antecedentes sistémicos y la nueva lesión ecográfica sospechamos de una metástasis las metástasis oculares son las neoplasias malignas intraoculares más frecuente por lo general en mujeres es por cáncer de mama y en los hombres por cáncer de pulmón y hay que tener en cuenta que las metástasis en un 10% el sitio primario no es conocido la confirmación diagnóstica se puede hacer mediante biopsia bajo aspiración con aguja fina y el tratamiento siempre es multidisciplinario junto con el oncólogo por lo general tienen muy mal pronóstico de vida las manifestaciones oftalmológicas de las metástasis son múltiples pudiendo simular una goitis anterior intermedia posterior lesiones de masa en el iris retina o coroides y la hipertensión ocular un pseudo hipopión y suelen tener resistencia al tratamiento antiinflamatorio tenemos distintos tipos de metástasis en base a la localización por lejos las más frecuentes son las de coroides debido a la irrigación a su abundante irrigación luego tenemos los de iris los de cuerpo ciliar y por lejos los menos frecuentes son los de retina nosotros sospechamos que esta paciente presentaba una metástasis retinal ya que simulan una retinitis viral y esto se da por diseminación hematógena del tumor primario son extremadamente raros y tienen muy mal pronóstico también tienen mala respuesta al tratamiento antiinflamatorio esta es una imagen de un paciente con una metástasis retinal buscando un poquito en la bibliografía la verdad que hay muy pocos casos reportados este es un trabajo retrospectivo del del Wills realizado en el hospital Wills en 62 años solo reportaron 8 casos de los cuales la mayoría fue observado en 3 pacientes se decidió la enucleación y en un paciente se colocó una placa de radioterapia en la mayoría de los pacientes en 5 de ellos se comportó como una retinitis sin embargo en otros casos también en un caso se comportó como una hemangioma una membrana neovascular coroidea o un infarto de la capa de fibras nerviosas solo en 4 de estos 8 casos se realizó biopsia bajo aspiración con aguja fina y a modo de conclusión lo que llegó a este trabajo es que las metástasis retinales son muy muy raras la mayoría simulan una retinitis viral que no responden obviamente al tratamiento antiviral ni antiinflamatorio el diagnóstico por lo general es tardío y la sobrevida es muy mala o sea la mayoría de estos pacientes una vez que se realizó el diagnóstico falleció dentro del mes del diagnóstico lamentablemente nuestra paciente también falleció entonces a modo de discusión quedaron varias dudas que me gustaría compartir a ver qué opinan los doctores sobre qué diagnósticos diferenciales podríamos plantear en esta paciente si acaso convivieron dos patologías la necrosis retinal aguda y la metástasis cuál es el valor predictivo positivo de la PCR en estos casos si acaso era necesario realizar una biopsia de retina y si hay acaso resistencia al tratamiento endovenoso con aciclovir por ejemplo esta paciente tenía una varicela si hay casos de varicela que sean resistentes al tratamiento con aciclovir bueno muchas gracias bueno buenísimo el caso la verdad que súper interesante me imagino que lo estaban para publicar y si no pónganle pilas porque si es eso la verdad que es bastante raro bueno teníamos que poner la slide de las preguntas así las barren si lo hacemos los votos estaría bueno una comparto dale buenísimo así hacemos una una cada uno se las tiramos ay a ver tranqui tranqui compartir de vuelta pantalla y Mati la habilitas para que compartas de vuelta porfa debería poder ahí me aparece ahí me aparece perdón pero me estoy mareando tranqui tranqui no hay ningún apuro deben haber más de mil personas conectadas así que no te preocupes ahí a modo de discusión ahí estamos ¿a quién le gustaría responder la primera Karina? Gustavo mira yo te hago unos comentarios así tipo moraleja como me gustan a mí para mí perdón Gustavo después te dejo para que vos te te explayes en específico con respecto a la ecografía yo creo que partiendo de la paciente que era una paciente con antecedente de ya de metástasis yo creo que en estos casos lo que hay que tener en cuenta es que siempre que vamos a hacer una ecografía a estos pacientes hay que buscar el desprendimiento de retina ceroso plano chiquito porque en realidad el desprendimiento de retina ceroso es diferente a un traccional que por ahí podría estar más asociado a la necrosis retinal progresiva entonces si uno encuentra que esta paciente en la primera ecografía que se veía como una lesión la lesión es dudosa porque es una lesión de reflectividad media-baja y para hacer un foco inflamatorio la reflectividad hubiese sido alta o sea la lesión esa ya era dudosa desde el punto de vista clínico pero más que nada ecográfico entonces ahí creo que lo que hay que hacer hincapié es antecedente de metástasis sobre todo de un tumor ya diseminado buscar el DR ceroso para tener este diagnóstico diferencial como más probable a la hora de decidir tratarla y yo me inclinaría más en pensar quizás porque con el diario del lunes es más fácil sabiendo que no respondió bien al tratamiento que fue un falso positivo que a veces nos pasa y tener en cuenta que no siempre tenemos multiplex en el interior es mucho más difícil el tema de la PCR así que hay que agudizar muchísimo más toda la información clínica que el paciente les puede dar podemos recurrir a una PCR para herpes pero no tenemos posibilidad de investigar demasiadas cosas así que está bueno ahondar lo clínico y en este caso lo imaginológico Gustavo si yo coincido con vos no creo que haya sido nunca una necrosis retinal aguda la lesión era una lesión blanquecina única no estaba en la periferia de la retina la vitreitis dejaba verla bien cosa que la vitreitis intensa no deja ver bien las placas de retinitis activa y con respecto al tratamiento obviamente no lo era la resistencia del herpes zóster a la ciclovir es prácticamente inexistente no hay resistencia del herpes zóster a la ciclovir porque este paciente encima recibió 15 miligramos kilo cada 8 horas ni siquiera recibió 10 recibió 15 ya en esas dosis es muy poco probable que no responda este yo sí coincido con Karina tuvimos un falso positivo seguramente de la PCR y es cuando a veces nos equivocamos y nos basamos en los resultados de laboratorio más que en la evolución clínica siempre también el error que acá lamentablemente seguro que no dependió de vos Julieta es que volviste a ver al paciente dos semanas después y no cada tres días como solemos ver a los pacientes con necrosis retinal aguda para ir viendo qué está pasando claro era una paciente muy compleja obviamente no sé la medicación no se la pasamos en el hospital sino que es interna en otro lado por todos los antecedentes que tenía y era bastante complejo movilizarla al hospital no por supuesto eso te complica un seguimiento prolijo porque si vos ves a estos pacientes cada tres o cuatro días vas vas teniendo un poco más de margen de maniobra ya después de 14 días ya la cosa vino horrible ya estás tarde pero bueno no creo que haya sido necrosis retinal aguda yo no voy a profundizar en el tema oncología que no es lo mío no hablo de lo que no hago pero digo que no era con respecto al caso tiene de atípico que muchas veces cuando tenemos metástasis es muy raro de ver que haya tanta reacción vítrea que no te deje ver porque una placa de metástasis es bien diferente si no hay toda esta reacción vítrea yo creo que lo que dificultó fue eso pero en caso de que vos hubieses hecho la primera ecografía y ahí te hubieses encontrado con un DR ceroso adyacente bastante plano pero extenso quizás ahí hubiese que haber hecho una resonancia del cerebro para ver si hay metástasis cerebrales en el mismo sentido de que hablábamos antes de la sífilis cuando hay metástasis o sea cuando nosotros tenemos una metástasis coroidea por una cuestión de distribución de la vascularización casi siempre coexisten metástasis cerebrales y con respecto a si había que realizar una biopsia retinal si uno tiene una imagen de metástasis cerebral en ese caso no se hace biopsia sino que el oncólogo va a decidir de acuerdo al estado general del paciente y al pronóstico si conviene hacerle algo paliativo más agresivo de lo que le vienen haciendo o no pero como dice Gustavo ya es como que pasa a un área que nosotros compartimos y ya no decidimos y no tenemos fotos ¿no? del post tratamiento no no porque si vos en la primera pregunta decís diagnósticos diferenciales si yo a todos ustedes les digo ¿cuál sería el primer diagnóstico diferencial de un foco de retinitis con turbidez vítrea de cuatro cruces? Doxor retinitis focal con turbidez vítrea claro o sea por más que la PCR te haya dado negativa no sé la serología como dio no sé si la tenés pero el primer diagnóstico diferencial que tenemos en una retinitis focal con paloveitis es Doxor por los antecedentes o sea uno lo considera como que está inmunodeficiente inmunosuprimida claro por eso quería si vos tenés la foto de cómo quedó después porque a lo mejor viste un paciente que recibió corticoides sin la quimioterapia para la toxo por ahí terminó con una cicatriz más grande va a estar complicado conseguir la foto Gustavo es bastante complicado conseguir la foto pero bueno podemos tratar podemos tratar ecográficamente no colaboró ella debería haber sobrevivido pero bueno ecográficamente no no colaboran no colaboró ecográficamente no es un foco de toxo es muy baja la reflectividad para hacer un foco claro ecográficamente no o cicatrizal no lo es no es compatible pero clínicamente la imagen que mostraron podría tranquilamente un tremendo caso es lo que no sabemos bueno gracias muy muy buen caso muy interesante publicarlo si puedas bueno vamos a seguir vamos ahora con el hospital universitario austral como le gusta a Paula Aquino la nueva jefe de residentes y Luz de Zabalía nos va a mostrar un caso de alteración de la visión central un enemigo al acecho muchas gracias gracias por la invitación y bueno gracias Luisito por la presentación arrancamos no más entonces les voy a presentar un caso que se llama alteración de la visión central un enemigo al acecho que básicamente trata de un paciente masculino de 56 años que se presentó a la consulta diciendo que no veía que tenía una mancha negra en el medio de la visión en el ojo derecho como antecedente en la enfermedad actual refería que 7 años atrás había tenido un cuadro similar que lo habían interpretado en el otro ojo que lo habían interpretado como una maurosis fúbax resto de sus antecedentes personales el paciente era hipertenso y recibía medicación antihipertensiva en el examen inicial lo que veíamos era que la agudeza visual era en el ojo derecho de 0.5 y en el ojo izquierdo de cuentadedos a 2 metros con visión periférica y en el Amsler veíamos que en el ojo derecho tenía un escotoma paracentral nasal superior y en el ojo izquierdo un escotoma central en la biomicroscopia tenía una célula en cámara anterior en el ojo derecho y el resto sin particularidades y la PIO estaba normal a la hora de hacer el fondo de ojos nos encontramos en el ojo derecho esta lesión blanquecina amarillenta que tenía bordes difusos especialmente en la zona temporal pero un poco más definidos como vemos acá en la zona nasal era geográfica y con íntima relación con el con el nervio óptico y en la autofluorescencia podíamos ver que tenía una hiper autofluorescencia por ese acúmulo de lipofusina en algunos lugares con unos bordes más difusos y en otros por ejemplo como acá nasal ya se empezaba a ver un poco un borde más definido hipoautofluorescente hasta el momento si uno nos quisiéramos plantear distintos diagnósticos diferenciales al ver esta imagen podríamos hablar de una corioretinitis placoidea sifilítica como nombró Tomás una coroiditis erpiginosa una retinitis portoxo que sea un proceso isquémico o un AMPI pero al ver el ojo izquierdo podíamos ya notar que este paciente también tenía una lesión geográfica relacionada con la papila pero con más áreas de atrofia bien definidas con un daño en el epitelio pigmentario que permitía ver incluso los vasos de la coroides y a su vez áreas de clamping de pigmento a diferencia de la lesión anterior en la autofluorescencia estas se ven hipoautofluorescentes con los bordes bien definidos al hacer el OCT podíamos ver que en el ojo derecho se veía una lesión hiperreflectiva a nivel de la capa nuclear externa que se extendía y que podíamos ver incluso en el epitelio pigmentario ese edema que tenía que la polvía de una forma irregular y generaba esta lesión característica que a su vez se acompañaba de un aumento del espesor coroide a diferencia de la lesión del ojo izquierdo en la cual prácticamente tiene una ausencia de las capas externas de la retina y a su vez se ve ese afinamiento del espesor coroide en este caso nos planteamos como el diagnóstico una coroiditis serpiginosa que como sabemos esta coroiditis es bilateral asimétrica que en general está relacionada al borde de la papila y se difunde de forma irregular y serpenteante afecta principalmente lo que es la coroide capilar es la coroide interna y por lo tanto al epitelio pigmentario y la retina externa es un proceso crónico que tiene una evolución progresiva y suele tener recurrencias a su vez esto es bastante infrecuente y aparece más en hombres jóvenes y el motivo de consulta suele ser como se presentó el paciente un escotoma o puede ser metamorfopsia o directamente una disminución de la agudeza visual habitualmente como tiene un proceso es un proceso muy insidioso el paciente incluso capaz que tiene síntomas en un solo ojo pero a la hora de evaluar ya tiene compromiso bilateral para separar y poder observar estas lesiones podríamos separarlas como lesiones activas y las lesiones inactivas las activas se caracterizan como ese ojo derecho que vimos al principio que tenía bordes difusos y por sobre todo la hiperautofluorescencia a diferencia de las inactivas que veíamos en el ojo izquierdo que tiene los bordes más definidos y la hipoautofluorescencia en la en la OCT también vemos la diferencia de esas en las activas tiene la hiperreflectividad en las capas externas y puede tener también fluido subretinal a diferencia de las inactivas en donde empieza el proceso de atrofia se pierden las capas externas y a su vez podemos ver que también las capas internas pueden caer y digamos sobre la atrofia anterior generada como estudios complementarios que tenemos que hacer siempre en estos pacientes por un lado tenemos los reactantes de fase aguda y ciertos otros laboratorios que nos sirven para monitoreo de la medicación pero por sobre todo no tenemos que olvidarnos de descartar infecciones latentes porque lo vamos a tratar con corticoides pero también de usarlos como diagnósticos diferenciales por sobre todo la tuberculosis porque podríamos estar ante una coroiditis simil serpiginosa asociada a tuberculosis y en este caso el tratamiento cambia rotundamente si la descartamos el tratamiento comienza con corticoides altas dosis e inmunosupresión de entrada pero si es positiva como fue en nuestro caso la PPD podemos asumir que se podría tratar de una coroiditis simil serpiginosa asociada a TBC y por lo tanto el tratamiento que recibió nuestro paciente fue corticoide bioral en altas dosis asociado al tratamiento antituberculoso en este caso elegimos junto con el equipo de infectología del hospital la dosis de digamos el programa de cuatro drogas durante dos meses y dos drogas durante cuatro meses para la evolución y el estudio del paciente es fundamental hacer hacer autofluorescencia y OCT porque esto nos va a permitir ir viendo cómo van evolucionando esas lesiones se vuelven inactivas pero a su vez también estar atentos a que no tengan recurrencias y por supuesto que no aparezcan otras complicaciones como por ejemplo una neovascularización coroidea tener en cuenta que la neovascularización puede aparecer tanto de lesiones activas como de lesiones inactivas en este caso por ejemplo el ojo derecho podemos ver cómo en el primer encuentro tenía una hiperautofluorescencia que a medida que pasaba el tiempo empezaban a formarse esos bordes hipoautofluorescentes con una evolución centrípeta hasta que cada vez digamos ya no había prácticamente lesiones hiperautofluorescentes sino que era todo hipoauto en el OCT también podemos ver la evolución que tuvo en donde en las últimas imágenes vemos que digamos ese edema que tenía antes ahora es atrofia y que a su vez como nombraba antes esa posibilidad del hundimiento de las capas internas de la retina y que genera este efecto cascada vemos también que el tamaño de la lesión fue menor así que se puede suponer de que hubo algún tipo de compromiso que no era permanente de entrada y que fue beneficioso a la hora de recibir el tratamiento diferente en el ojo izquierdo en donde no hubo muchas diferencias a la hora de evaluar en la autofluorescencia pero tampoco digamos gracias a Dios hay que importante seguirlo también porque este paciente digamos no tuvo recurrencias al día de la fecha ya suspendió ya pasaron los 6 meses de los antituberculosos y a su vez ya suspendió digamos de forma degradada en cola de ratón los corticoides y se encuentra sin tratamiento y solamente con control para ver que no tenga recurrencias hasta ahora no las tuvo bueno eso es todo quería agradecer principalmente a Paula que es nuestra jefe de residentes y al doctor Ariel Schlein que es el jefe de la sección de uveitis y eso y a ustedes por supuesto por la invitación muchas gracias gracias a vos Luz muy buen caso tiene el sello de Ariel por todas partes esa célula que vio esa única célula no la podía no poner porque es tan Ariel que nos encanta bueno algún comentario a nuestros expertos el acero no tiene importancia el que ese es el primer comentario me encanta me encanta sería normal para que sea en el lío me encanta primero bueno si fuera un niño sí porque como dice tiene que haber célula cero no pero una 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 célula parpadea fuerte y la tenés escuchá no sé por qué el tratamiento para la TBC lo hicieron nada más que seis meses dice que en oftalmología se recomienda hacer de nueve a doce porque eso está determinado que hace que las recurrencias sean menos probables acá no podés estar seguro porque el patrón es el de una serpiginosa clásica no tiene el patrón del serpiginus like que hacen los pacientes con tuberculosis así que si este cuadro fue por tuberculosis o no te va a quedar siempre la duda porque en realidad no sabés si mejoró por los corticoides o por el tratamiento igual había que darlo porque veinte de PPD es muy alto y para usar corticoides más cómodamente necesitás dar el tratamiento para la TBC pero por ahí la única crítica sería que hubiera sido conveniente ya que uno lo hace completar los nueve a doce meses porque después cuando uno habla de una serpiginosa es muy difícil determinar qué tratamiento sostener en el tiempo porque es muy difícil determinar cómo va a reactivarse tal vez no se reactiva nunca o si se reactiva se reactiva cada muchísimo tiempo y siempre todo lo que está publicado para tratar una serpiginosa es tan agresivo tan agresivo para la salud de un paciente que cuando uno lo pone en la balanza costo-beneficio y no tiene forma de probar de que el tratamiento que está haciendo está surgiendo algún efecto son siempre siempre son disyuntivas que te vamos a tener siempre y la célula que son son pacientes muy difíciles porque ya sea serpiginosa laic como serpiginosa verdadera la compliance es bajísima o sea un paciente que hace el tratamiento de la tuberculosis sin cero muchas veces lo suspende lo interrumpe no lo hace correctamente y cuando tenemos que hacer tratamiento de serpiginosa les resulta enormemente agresivo para algo que ya les comprometió bastante la visión y entonces creo que hay que ahí hay un vínculo una relación médico-paciente muy importante para hacerle entender que si bien no se van a quedar ciegos porque la periferia va a seguir estando el compromiso del polo posterior es extenso y les limita en sus actividades sobre todo porque suelen ser pacientes jóvenes y otra cosa que quería comentarles es que la tuberculosis y esto es para porque por ahí los que vemos algunos pacientes de uveitis lo tenemos en cuenta pero cuando no se hace mucha uveitis se cree que la tuberculosis es de otro tiempo y quizás con el barbijo pase a ser menor la incidencia pero hay mucha más tuberculosis de la que creemos así que nunca igual que la sífilis dejar de pedir los estudios y obviamente si nos da un valor así lo tratamos Sí Muchas gracias Excelente Bueno La tuberculosis es más de convivientes ¿Sí? La mayor parte de los pacientes que tienen tuberculosis convivieron con gente con tuberculosis El contacto íntimo y prolongado Claro Que ahí el barbijo mucho no juega tampoco Uno dentro de la casa con barbijo no anda Pero es cierto la incidencia de tuberculosis aumentó Este paciente en el interrogatorio no tenía nada fuera de los ojos ¿Verdad? Sudoración nocturna pérdida de peso alguna interpretación Nada Nada Y además se le pidió No, no, nada le pidió una tomografía sí, una tomografía de tórax y estaba normal también Eso es muy importante porque nunca nunca me tocó una tuberculosis salvo en el inmunodeprimido o el de la tuberculosis miliarna Pero la tuberculosis clásica nunca me tocó que conviviera con manifestaciones extraoculares Un tema difícil Un tema difícil de manejar con los infectólogos porque el infectólogo no le encuentra nada y él cree que no tiene nada No quiere tratarlo Como la neuritis óptica Claro Es lo que pasa ¿Viste? Mirá yo no le encuentro nada la tomografía está bárbara así que no sé arreglate como puedas Y la verdad es que la tuberculosis ocular no convive con manifestaciones extraoculares mayoritariamente Así que eso es algo que uno tiene que echar valla con los infectólogos con los que trabaja de confianza Otro comentario es que el caso está hermosamente documentado cosa que no es tan fácil cuando por ejemplo en el interior en muchos lugares no tenemos para hacer autofluorescencia Entonces a veces el seguimiento de estos pacientes lo hacemos con campo visual Les hacemos un campo visual y sobre todo eso que nos habla de función vamos viendo si se mantiene o si progresa con el campo visual ¿Y la RFG? Claro Este paciente no tiene RFG Yo normalmente en el hospital la ley se busco una RFG para saber si está activo Tampoco tengo autofluorescencia en el hospital Entonces nosotros pedimos angiografía con contraste porque ese filtrado del borde puede darnos la sensación de que está activo pero no contamos con autofluorescencia en los hospitales públicos Vamos al siguiente caso desde Chaco Soledad Ormanchea ex-fellow de de la hospital de clínicas y de la austral nos va a traer un caso que se llama Persevera y Triunfarás Bueno Buenas noches a todos Es la primera vez que voy a presentar un caso autóctono de Chaco porque yo no estoy hace mucho tiempo acá así que estoy orgullosa de que sea mi primer casito de Chaco y que no le haya tenido que robar las imágenes a Daniel Recién llegada a Stanford Así que bueno Bueno a mí la verdad es que me dejó muchísima enseñanza y hago un poco referencia a lo que decía Karina cuando en varias cosas que uno aprende mucho de cada casito y se lleva de cada cosa y a mí este caso me ayudó yo estuve muchos años con Ariel o con el doctor Couto también y siempre tenía como un respaldo y acá estoy como solita y me pasó esto así que lo quiero mostrar y transmitir Entonces es una paciente que vino a verme una mujer de 49 años con antecedentes de hipertensión arterial de 6 años en tratamiento con los Sartan y diabetes de 6 años de evolución en tratamiento con Metformina Ella fue a otros octalmolos y le habían dicho que tenía un hemovitrio en su ojo izquierdo y el médico en ese momento le indicó que vaya a ver a un especialista en retina para que le hagan una cirugía porque había que sacarle la sangre que tenía dentro de él Cuando viene a verme a mí me cuenta que 10 días antes de verme a mí había comenzado con disminución de la agudeza visual de su ojo izquierdo y ella había notado como que había ido empeorando esa disminución de la visión En una primer consulta que había hecho con otro oftalmólogo le habían recetado unos lentes pero ella decía que no mejoraba con los lentes y la segunda consulta que hizo con otro doctor le dijo que tenía un hemovitrio Cuando viene a verme a mí me encuentro con este cuadro Fíjense ahí se ve claro el efecto Tyndall donde se ven muchas células en el segmento anterior más de cuatro cruces de células y teníamos esa imagen inferior que muestra un hipopión de un octavo Entonces cuando yo la veo la paciente tenía una agudeza visual de 10 décimas del ojo derecho y del ojo izquierdo movimiento de mano a la biomicroscopía el ojo derecho no tenía nada importante y en el ojo izquierdo teníamos esas cuatro cruces de células con hipopión y unos precipitados retroqueráticos finos una presión intraocular de 16 y 13 y al fondo de ojos del ojo derecho veíamos esta imagen donde no veo nada importante en realidad y esta imagen en el ojo izquierdo claramente no era un hemovitrio para mí había algo más acá y fíjense como el vitrio está turbio la papila no tiene los bordes nítidos y se ven como unas imágenes de retinitis múltiples focos de retinitis los podríamos describir con bordes focos definidos que algunos están en polos posterior y otros están por fuera de polos posterior y yo veo algo raro en vitrio también que a mí fue lo que me ayudó muchísimo en el diagnóstico y esta es la autofluorescencia en ese momento le hice un OCT el ojo derecho estaba normal y en el ojo izquierdo me costó mucho hacerle el OCT porque el vitrio estaba realmente afectado fíjense que el contorno foveolar está bastante conservado quizás se puede llegar a observar una membrana ahí la coroides no la puedo observar pero la verdad es que no pude tomar imágenes de las lesiones en sí porque no me costó muchísimo entonces hasta ese momento yo tenía una paciente que era que tenía que era añosa digamos una paciente mayor por así decirlo que se presentaba con un cuadro de una uveitis unilateral o una panubeitis unilateral yo lo que primero pensé en ese momento es siempre que el cuadro sea unilateral tengo que pensar en algo infeccioso y a mí lo que me enseñaron mis profesores es siempre solo andar y tratar o descartar lo más urgente lo que a la paciente la va a dejar ciega entonces dentro de mis diagnósticos diferenciales por supuesto estaba la toxoplasmosis porque si bien no es algo típico puede ser una toxoplasmosis atípica por supuesto la sífilis porque es una de las grandes simuladoras una necrosis de retina o también en un momento a mí se me ocurrió pensar que la paciente era una paciente con diabetes y por qué no pensar en algo fúngico ¿no? bien entonces en ese momento no sé algo en mi interior me llevó a hacer ese pensamiento incluso antes de hablar con Ariel entonces en ese momento le pedí un laboratorio completo y yo lo que quise hacer en ese momento también porque la mujer llevaba 10 días de evolución a mí me asustó esto que ya eran muchos días y si yo me estaba comiendo una necrosis de retina de presentación atípica o algo así la paciente se iba a quedar ciega entonces en ese momento en el consultorio le hago una PCR multiplex de humor acuoso y inicio por supuesto tratamiento tópico la PCR me llama la bioquímica esto pasa mucho en el interior y me dice Sole la muestra es muy poquita entonces solamente te puedo hacer para una cosa muestra ¿qué querés? para herpes o para toxo no tienen para hacer acá o para hongos no le digo seme para hongos que es lo que más estoy pensando entonces después de 24 horas me llama me dice no Sole es totalmente negativa no tenemos nada bueno perfecto a las 24 horas veo la paciente oftalmológicamente estaba igual y yo en ese momento seguía un poco asustada y decido comenzar tratamiento empírico con fluconazol por vía oral le di una dosis de 800 miligramos una dosis de ataque y después continuamos con 400 miligramos por día y yo le pedí a ese paciente que busque por favor una ampolla de anfotericina o de boriconazol sabemos que el boriconazol es carísimo acá es re difícil conseguir estas ampollas realmente y el paciente lo consiguió a las 48 horas y porque tuvo muchísima suerte entonces yo dije vamos a inyectarlo ya aunque no sepamos qué es lo voy a inyectar lo mismo porque no lo voy a matar con una anfotericina teniendo en cuenta la dilución que hay que hacerla bien porque si no tiene mucha toxicidad macular y eso fue lo que hice lo cité para hacerle la inyección pero en ese momento cuando lo reviso previo a hacerle la inyección el vitrio estaba más tomado aún y la visión ya estaba en visión luz el cuadro había evolucionado pero había empeorado rotundamente yo me asusté lo llamé al retinólogo yo no hago retina quirúrgica y que es el doctor Daniel Martín y le dije Daniel necesito que operes ya mismo a la paciente vamos a hacerle una vitrectomía y vamos a tomarle una muestra y eso fue lo que hicimos se hizo la vitrectomía se puso anfotericina intravitrea y tomamos una muestra este es el ojo post quirúrgico fíjense que ya las áreas de retinitis no se ve el vitrio está limpio la papila está mucho más clara los vasos se ven claros la autofluorescencia no revela nada y en ese momento la cirugía fue el primero de septiembre las primeras horas yo noté mejoría la paciente se sentía mejor me llama la bioquímica quiero que sepan que yo la he llamado a la bioquímica cinco veces por día todos los días porque la verdad es que yo estaba muy preocupada por la paciente y ella me decía no sole no creció nada vos estás segura que no hay un hongo ahí le decía yo no sole no creció nada no hay nada a las 72 horas post quirúrgico el vitrio se pone muy turbio y aparece una nueva lesión un poquitito periférica que no estaba antes una lesión de retinitis extensa y ahí yo me asusto para todo esto continuamos con las inyecciones intravitreas cada 72 horas de anfotericina no se las podía hacer con menos tiempo entre inyección porque no teníamos suficientes ampollas y al cuarto día post quirúrgico me llega al laboratorio de sangre recién y todo normal sífilis negativo HIV negativo toxoplasmosis negativo todo todo negativo lo único que tenía que nos llamaba la atención era una eritro sedimentación muy elevada por supuesto porque estábamos ante la presencia de un proceso inflamatorio y al noveno día post quirúrgico empiezo a notar una leve mejoría y ahí al día 11 post quirúrgico me llama la bioquímica me dice Sole tenías razón creció una cándida 11 días después de la cirugía imagínense el estrés que yo tenía no sabía qué era no sabía lo que estaba tratando pero todo el cuadro me hacía pensar que podía llegar a ser una cándida por esas fluffy balls que yo vi en vitrio el día cero de la paciente entonces hice una interconsulta con infecto tardó como 10 días también la paciente en ir lo que hizo fue aumentarle un poquitito la dosis del fluconazol todo lo que sea examen cardiovascular y sistémico estaba normal la paciente continuó recibiendo inyecciones semanales de anfotericina y actualmente está así este es el segmento anterior el ojo derecho ve 10 décimas y el ojo quedó ve 5 décimas y yo todavía no lo puedo creer la presión es normal y este es el fondo de ojos de mi paciente hoy en día y este es el auto y acá ven el OCT donde el contorno fue volar está levemente alterado porque tiene una membrana epiretinal que yo por ahora no pienso hacer nada al respecto y ahí lo que vemos es un espesor coroido en realidad dentro de los límites habituales entonces la conclusión es que siempre que tenga un proceso unilateral pensar en algo infeccioso y como les dije al principio pensar en lo que al paciente le puede afectar mucho la visión y la puede dejar realmente ciega que en este caso pensar siempre en una necrosis de retina pensar siempre en una cándida también lo dijo Gustavo hoy al inicio de las frases no descartemos la cándida si bien no es lo más frecuente tenemos que tenerla presente y siempre que sea un cuadro atípico como en este caso no dudemos en tomar muestras por supuesto muestras de humor acuoso en un principio porque no nos metamos a tomar muestra vitrio si no somos cirujanos de retina o si no tenemos lo que necesitamos hacer y no esperar tratar al paciente tratar al paciente el doctor Couto y el doctor Islay me enseñaron eso que siempre trata al paciente aunque sea empíricamente si vos lo estás sospechando porque de esa manera ganás tiempo y por lo menos haces que la agudeza visual del paciente no se pierda en tanto digamos entonces en este caso la paciente tenía una endócrita Luis me parece ya le había pasado un cachito antes que se quedó sin sin conexión eso estaba preguntando si era yo o era ahora Sole sí, sí seguro que se va a conectar enseguida y si querés podemos ir abriendo la discusión con los expertos Sí, justo hay una pregunta desde YouTube que le quería preguntar a Gustavo ya que había nombrado antes la candidiasis ¿hay opciones frente al uso de la anfotelicina? ¿o qué usarías vos Gustavo para el tratamiento de una candidiasis? Sí no sé porque Luz Luz es quien habló Soles Soles Soledad perdón me caí se apagó ahí estaba ahí desapareciendo no entiendo por qué tomaste la decisión de las intraviplas de anfotelicina B porque para mí era una cándida perfecto yo estaba segura que era una cándida perfecto mi corazón me decía que era una cándida por las Fluffy B hasta ahí está perfecto pero para qué le das anfotelicina B a una cándida ¿cómo para qué? claro la biodisponibilidad del fluconazol oral es prácticamente la misma que la plasma vos lográs concentraciones en el vitrio tan altas como las que lográs en el plasma si la cándida es albicans es prácticamente imposible que no responda si es una cándida rara una parapsilosis una cruce una glabrata o alguna menos típica estamos hablando de otro tema pero ante la sospecha clínica de una cándida albicans hacer intravíter de la anfotelicina B no solamente te expone a complicarte con endoftalmitis sino te expone a hacer un deprediente de la retina no se justifica no se justifica porque menos no habiendo esperado por lo menos 15 o 20 días la cándida no es un herpes la evolución es muy lenta y da perfectamente tiempo para esperar la respuesta terapéutica siempre empezando con una dosis como un pesante perfecto de 800 pero tal vez no se falta tanto con 400 también hay cándida son 6 miligramos kilogramos día o sea son 12 de ataque y después 6 miligramos kilogramos día nosotros la verdad es que siempre que hemos visto cándida en el hospital con Ariel hemos hecho hacemos siempre el tratamiento es cierto lo que decís que porque oral tiene muchísima llegada que bueno es lo mismo que yo hablaba con la con la infectóloga que bueno todavía continúa con el tratamiento pero bueno la verdad es que yo ante el susto y ante la desesperación de que necesitaba que mi paciente esté bien ante el susto le pillas el ojo y que el susto lo tenga el paciente mirá yo tenemos nosotros ya casi estábamos estábamos en 16 17 endostamitis endógenas por cándida en la casuística nueva hicimos anfotelicina B a un solo paciente una sola aplicación y nada más uno fue a vitrectomía y todos los demás que en tu caso obviamente tenía que ir a la vitrectomía porque era el hemovitrio eso sí pero no hacía falta no era hemovitrio no era hemovitrio era inflamatorio lo que tenía le habían dicho hemovitrio pero no era hemovitrio nunca tuvo hemovitrio si era inflamatorio con menos razón yo no lo hubiera llevado a la vitrectomía no lo hubiera llevado a la vitrectomía porque aclara completamente sin una gota de corticol yo personalmente el paciente ya venía en ese caso hace 12 días con ese vitreo que empeoró en el lapsus que yo le había comenzado a dar por vía oral fluconazol a mí me pareció que era indicación de vitrectomía pero bueno lo importante es que te fue bien yo creo que lo más importante es tu sospecha y tu intuición que a veces uno lo tiene que lo tiene que tener ahí fuerte y atesorarlo para seguir adelante y nada diabético con hipopio la candidiasis es obligatorio pensarla sí mira en un momento me pasó que era el día 9 10 posquirúrgico la paciente no mejoraba esos días que empezó a empeorar y yo empecé a pensar no será que tiene un linfoma esta paciente porque no crecía nada no crecía nada lo que pasa es que la sensibilidad de las muestras para cándida son extremadamente bajas aún en la vitrectomía la sensibilidad para la cándida es extremadamente baja por eso algunos autores proponen que el diagnóstico se haga con prueba terapéutica de la cándida 600 o 400 miligramos por día de fluconazol oral y a los 15 días vos ya te das cuenta si es cándida o no porque a los 15 días vos tenés cambios pero otra cosa es que esa imagen que vos mostraste al principio es tan difícil de registrar porque muchas veces cuando llega uno tiene el vitrio lo que te puede ayudar es el vitrio verdoso porque a veces la fluffy ball queda abajo de un magma que lo único que te hace sospechar una cándida es que es diabética y tiene hipopión así que eso fue súper valioso el diagnóstico temprano pensar en eso lo otro es re importante y otra cosa que tiene esta paciente porque tiene diabetes pero está súper controlada la paciente nunca tuvo nunca tuvo una diabetes descontrolada ni nada no tuvo una cirugía no tuvo nada como para sospechar en una cándida pero otra cosa que tiene que ahora hemos encontrado tiene una velocidad de eritro sedimentación elevadísima entonces estamos sospechando que no tenga algo tumoral ahí escondido ¿tuvo fiebre? no que tengan fiebre antes de empezar con la diabetes ¿y es una paciente insulino dependiente? no solo metformina ¿sabes lo que tuvo Gustavo? tuvo unos nódulos en la cabeza como unos granos en la cabeza lo único ¿y qué era? que se le fueron cuando empezamos con el tratamiento la infectóloga no me sabe decir que pero se le fueron cuando comenzamos con el tratamiento por eso ahora la estamos ahora se va a hacer imágenes acá es todo lento para hacer para hacer diagnóstico para pedir estudio acá es todo lento no es como en el hospital austral que pedíamos todo rápido que teníamos todo no acá es todo despacito welcome welcome to the river pero bueno pero se puede se puede muy buen caso te extrañamos volvé pronto no, no voy a volver ya íbamos nosotros a jugar al tenis a Chaco bueno vamos con el último caso de esta noche si nos vamos todos a comer este último caso lo va a presentar Denise Lizárraga Reque que es la discípula de Uriel Rosemont y va a presentar una escleritis desafortunada cuando vos quieras Denise ¿estás por ahí? sí, ahora sí perdón no tenía activado el micrófono bueno a ver ahí se logra ver espectacular genial buenas noches gracias por la invitación mi nombre es Denilizarra Reque soy residente del segundo año del centro de ojo en Lomas y vengo a presentarles un caso clínico que me llegó por guardia y que posteriormente lo seguimos con el doctor Carlos Ortega y decidí llamarle una escleritis desafortunada se trata de una paciente femenina de 23 años de edad que concurre por ojo izquierdo rojo y doloroso que estaba en un tratamiento por una conjuntivitis crónica con antibiótico y glucocorticoides cada cuatro horas y la agudeza visual sin corrección en el ojo derecho era de siete décimas con un estenopéico de diez décimas y el ojo izquierdo de nueve décimas que no mejoraba con un estenopéico en la biomicroscopía el ojo derecho era así en particular el ojo izquierdo tenía una hiperemia conjuntival una inyección ciliar la escleritis superior y no necrotizante una cámara anterior formada con una celularidad de tres cruces no tenía flair y tenía una pupila redonda reactiva y centrada con un apío dentro de parámetros normales en el fondo de ojo no presentaba ninguna alteración entonces decidí hacer una interconsulta con el doctor Carlos Ortega y juntos decidimos solicitar un protocolo de escleritis que es un conjunto de laboratorios e imágenes diagnósticas que solemos dar cuando tenemos estos casos en la clínica entonces dentro de ellos resalta la eritrocedimentación proteína C factor reumatoide ANA FAN ANCA-P y ANCA-C entonces se indica la paciente un difloprenato cada dos horas una tropicamida cada ocho horas y un control a las 72 horas a la cual la paciente no concurre tres semanas después la paciente vuelve por guardia con la misma signosintomatología y refiriendo que no continuó con el tratamiento que se le dio porque le salieron unas manchas en las piernas entonces en el examen oftalmológico es idéntico a la primera consulta tenía la escleritis superior no decretizante con una celularidad de tres cruces en las piernas presentaba en las extremidades inferiores presentaba las lesiones de aspecto purpúrico también ya constatando esto nos fijamos más en todos los aspectos que presentaba la paciente a nivel del examen físico y tenía una nariz sencilla de montar también tenía un poco de hipoacusia entonces la paciente concurre ya con los resultados del laboratorio en la cual tenía un ANCAP positivo una PCR positiva y eritosedimentación elevada entonces decidimos hacer una interconsulta con el servicio de reumatología de manera urgente ante la sospecha de estar en su caso de una granulonefrita perdón granulomatosis con poliangitis de Weiner si me trabó la lengua bueno entonces revisando un poco el caso tenemos que esta es una vasculitis sistémica necrotizante granulomatosa que sobre todo va a afectar a las vías aéreas superior e inferior y va a causar una glomerulonefritis la afección ocular y orbitaria más o menos está entre un 15% se dice que hay 0,6 casos por cada millón de habitantes y va a afectar tanto a hombres como a mujeres en parámetro un promedio de edad entre 47 años y que afecta también a la población más joven pero en una incidencia más pequeña entre un 8 y un 15% aunque la verdadera sintomatología y la verdadera enfermedad se presenta entre los entre la sexta y séptima década de vida cabe recalcar que las vasculitis existen varias y sobre todo hay que tener en cuenta aquellas que presentan manifestaciones oculares entre ellas la arteritis de células gigantes la arteritis de Takayasu la poliangitis nodosa y la enfermedad Kawasaki en este caso comparándolo con la paciente debemos tener especial criterio y diferenciarla bien sobre la arteritis de Takayasu y la poliangitis nodosa ya que estos presentan una afección a nivel escleral esto es un copilado de imágenes que se pueden presentar en una granulomatosis con poliangitis sobre todo acá podemos ver una escleritis necrotizante en su forma activa ya acá en su forma inactiva y una escleritis no necrotizante anterior que cabe recalcar que aunque el paciente se presente con una escleritis necrotizante no necrotizante perdón anterior es hay que pensar que tal vez puede tener una afección sistémica y entonces estos pacientes hay que estudiarlos y no dejarlos ir con una sola impresión diagnóstica de una escleritis acá tenemos otra imagen en la cual se ve una mielinización de los vasos y la imagen de abajo es una vasculitis asociada a una papilitis que presentan estos pacientes entonces el diagnóstico se basa sobre todo en el colegio americano de reumatología que presenta cuatro criterios y que dice que posiblemente de estos cuatro con solo dos dos criterios positivos podemos hacer un diagnóstico de poliangiitis de Wehner nuestra paciente presentaba el primero que era la inflamación oral y nasal junto con un laboratorio que era una retrocedimentación elevada PCR positivo ANCAPE y ANCC positiva el cual no hay que olvidar que la sensibilidad diagnóstica del ANCAPE es del 66% y una especificidad del 98% motivo por el cual pensamos en esta enfermedad el tratamiento el tratamiento depende mucho de cómo se presente en el paciente si va a ser una granulomatosis con poliangiitis clásica si va a afectar a un órgano blanco o si esta se va a presentar de manera grave entonces generalmente se trata con ciclofosfamida vía oral asociada a un corticoide que es la prednisolona o cuando ya tiene una afección grave podemos tratar ciclofosfamida endovenosa en megadosis y o también pasarla a una plasmaféresis ya cuando el cuadro está remitido podemos hacer una acetropina o metotestate cabe recalcar que el diagnóstico de estas enfermedades es netamente el estudio histopatológico de la patología o sea la biopsia pero en la paciente no se logró realizarla porque no era una paciente que estaba que tenía mucha adherencia al tratamiento ni a los controles entonces la paciente fue derivada al servicio de reumatología pero lamentablemente nunca volvió por el servicio así que perdimos un poco esta parte siguiente del tratamiento espero que les haya gustado gracias bueno un buen caso lo que tiene bueno es que te hace ver un poco la medicina que por ahí los oftalmólogos nos olvidamos yo tengo una pregunta la voz rasposa es a propósito para la charla o estuviste entrenando digamos me gusta me gusta le pone le pone no casualmente el día de la madre tuve una parijitis aguda y más bien para ahora hay COVID hay COVID hay COVID no ya tuve COVID bueno muy buen caso muy buen caso Gustavo algún comentario Karina ¿por qué lo encuadran en una poliangeitis granulomatosa y no en una policondritis perdón no lo escuché muy bien porque da la sensación de que tiene más de policondritis que de poliangeitis ¿no? tenía afectado los cartílagos los cartílagos auditivos el tabique nasal la silla de montar no sé si tenía las orejas rojas como suelen tener los de la policondritis no es un detalle si es importante como hicieron ustedes perfecto que es estudiar un paciente con escleritis siempre desde el punto de vista sistémico y siempre el ANCA es una de las primeras cosas que pedimos es una de las causas más frecuentes que encontramos de enfermedad sistémica en las escleritis aún más en las necrotizantes pero si no en todas las escleritis el ANCA positivo cuando buscamos algo de patología sistémica y es una de las pocas situaciones en las cuales la ciclofosfamida es la droga de primera línea dentro de lo que es inflamaciones oculares son muy pocas las situaciones en las que usamos ciclofosfamida como primera línea y en la escleritis con ANCA positivo es una droga de primera línea no mencionaste el rituximab que nosotros lo usamos como una droga muy efectiva porque es un agente biológico que bloquea los linfocitos CD20 el linfocito CD20 tiene una alta concentración en los cuadros de escleritis no tanto en los del uveitis pero en los cuadros de escleritis sí para uveitis usamos más lo que antes del TNF-alfa infliximab adalimumab pero para las escleritis como el mediador es el CD20 y el rituximab va directo contra ellos es altamente efectivo y tiene una gran ventaja al rituximab son solamente dos pulsos una o dos veces por año o sea que no hay que andar medicándolo tanto como detalles digamos para darle una nota de color el cuadro el caso clínico es muy interesante lo presentaste muy bien me pidió Daniel Preto que te trate bien el doctor me llamó personalmente me dijo vos sos una mala persona y necesito que a mi residente no la agredas y la trates bien así que viste me estoy portando bien decíle genial después de eso igual le puse mi CBU al doctor Preto para que porque nada es gratis eso es muy interesante y vos tenés la suerte de poder consultar con el doctor Ortega uno de mis colegas más brillantes es totalmente brillante es todo un genio el doctor yo te agrego una cosita con respecto es muy importante lo que vos dijiste de la incidencia porque esto es muy poco frecuente y muchas veces nosotros subestimamos las escleritis anteriores difusas no necrotizantes y verdaderamente cuando te llega el ANCA positivo nosotros yo en 10 años que estoy en Salta tuve un solo veganer que fue fue confirmado por Bioxia por Daniel Bail que respondió al rituximab perfectamente pero como llevó tanto tiempo llegar al diagnóstico el globo ocular se perdió así que es muy importante que aunque la escleritis sea difusa que sea anterior que parezca leve siempre pedir el ANCA porque eso orienta a este diagnóstico poco frecuente pero que puede llegar a comprometer el globo ocular en este caso sí gracias muy bien esos fueron todos los casos todos saben por qué no se llama más granulomatosis de Wegener ¿verdad? contanos Gustavo porque es una buena historia es una buena historia ¿por qué no se llama más granulomatosis de Wegener sí o no? sí sí me la enseñaste vos Gustavo porque no se la yo le decía a Wegener granulomatosis ¿no es cierto? porque Wegener trabajó arduamente y con dedicación como buena persona que era para los nazis en la segunda guerra mundial haciendo experimentos un poco cuestionables como se diría hoy en día así que se decidió sacarle ese nombre a la enfermedad y dejarla como poliangeitis granulomatosis sí sí algo de historia para desembrute claro pero ves no estás haciendo stand-up porque lo haces con nosotros ves es ahora no es una clase de historia la verdad que los felicito los casos fueron todos muy buenos muy interesantes y espero que la doctora Ormaechea mejore sus servicios de internet el resto por eso haga la cuenta Ormaechea no, no me alcanza la plata Gustavo no me alcanza la plata voy a pedir al cabo que me mande un poquito de plata cuando las presentas hermosos los casos la dedicación que le ponen la verdad que un lujo y muchas gracias a los expertos porque también muy linda gracias por la invitación gracias por invitarnos bueno el último que tengo que hacer es cumplir con los sorteos que hicimos voy a nombrar a los ganadores que los van a contactar desde parte del cabo mediante su casilla de mail hay cinco libros la ecografía ocular del doctor Talev y la doctora Talano que la tenemos aquí que si hubiese estado en vivo les decimos entregar en vivo con toda la ceremonia está divertida esa parte para la próxima hacemos una de esas que se la ganó Leticia Reit el libro de normas de diagnóstico y terapéutica de enfermedades oculares de la clínica de ojos nano se lo ganó Paula Marcela Bernay el libro de nociones básicas en oftalmología de Crozato y amigos se lo ganó Mariano Siberino el libro de consentimientos informados del doctor Borrone se lo ganó Astrid Ilginsonis y el manual de facomulsificación de los doctores Caride Badosa y Catini se lo ganó Rubén Oscar Casale está buenísimo después tenemos un premio para residentes en extranjero que no sé cómo se lo vamos a entregar pero va a llegar que es ah no no perdón perdón no es un libro está bueno para extranjeros el CAO les va a regalar un módulo gratis de los módulos de oftalmología de la carta para la Power Ranger Kimberly Sánchez López así que bueno con eso cerramos todo no sé si Matías había un slide de Rebeco para poner ahí está bueno buenísimo el 11 y 12 de diciembre vamos a hacer Rebecos en streaming como para hacer algo nuevo no mentira lo mismo de siempre nada más que en vez de hacer cosas académicas van a hacer todos juegos y todas cosas divertidas para pasarla bien así que vayan a ganar la fecha y más adelante vamos a estar contando más cosas buen fin de semana buen sábado y nos habíamos de tener en cuenta el próximo el próximo ha tenido del 20 y el 11 que nos presenten sus casos en urgencia y trauma exactamente urgencia y trauma para el mes que viene con el cabo se puede mandar un mail y decir tengo un caso y nosotros lo programamos para que lo presenten nos encantaría que lo compartan con nosotros Mariano un gusto Gustavo bueno un placer Karina buen fin de semana igualmente para todos chao chao muchas gracias buen fin de quédense igual si quieren cortamos youtube un patín gracias 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 gracias